Ah, recuerda Ramona Ay, la que yo quería Ay, yo siento en el alma Ay, amor todavía Ay, recuerda Ramona Ay, la que yo adoraba Ay, pero se me fue Ay, tanto que la madre Ay, tanto que la madre Ay, tanto que la madre Ay, mamá Es con la Ramona La que yo quería Es con la Ramona La que yo quería Yo siento en el alma Amor todavía Yo siento en el alma Amor todavía Amor todavía Yo siento en el alma Hey Camparita Santo Ay, mamá Recuerda Ramona La de Caledón Recuerda Ramona La de Caledón Olvidó a Tatico Porque le amató Olvidó a Tatico Porque le amató Porque le amató Olvidó a Tatico Hey Chibón, chibón Bueno, Mora Yo quería Ramona Y ella se me fue Yo quería Ramona Y ella se me fue La estoy esperando Que vuelva otra vez La estoy esperando Que vuelva otra vez Que vuelva otra vez La estoy esperando Vuelve Ramona Vuelve El exótico Vuelve Ramona Ay, mamá Recuerda Ramona La de Caledón Recuerda Ramona La de Caledón Olvidó a Tatico Porque le amató Olvidó a Tatico Porque le amató Porque le amató Olvidó a Tatico La de Caledón Verdad Lo dice María Belén Lo dice Pablito Brito Lo dice María Belén Lo dice Pablito Brito A todas las mujeres Es saludosito A todas las mujeres Es saludosito Ahora sí Es saludosito Con la madruna Es saludosito Con la madruna Quédate Se va a ver si Pablito Brito Para Guayas Que leES Que lees Eres saludosito A todas las mujeres Que lees Que lees Que lees Eres consolidado Encesivamente